Muy buenas, hoy es un día especial y quiero compartirlo contigo. Quédate hasta el final del vídeo que tengo algo importante que contarte porque aquí ya ahora comienza mi nuevo proyecto, pero vamos primero al vídeo de hoy. Cuando hablamos de armonía musical, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿Es importante saber armonía? ¿Para quién? ¿Para un intérprete? ¿Para un compositor? ¿Un director de orquesta? ¿Un director de coro? ¿Un pianista acompañante? ¿Un profesor de música? ¿Cualquiera? ¿Ser un buen músico es algo que no está condicionado por nuestros conocimientos de armonía musical? Pues vamos a ver esto de la armonía que es y vamos a verlo desde una pieza musical, desde el tema conocido Somewhere Over the Rainbow. ¡Vamos allá! Según Larrae, en lo que se refiere a armonía musical, la define como unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes que forman acordes. Más simplificado, arte de formar y enlazar acordes. Pero en términos generales, ¿la armonía qué es? ¿El concepto armonía qué significa? Y Larrae también nos dice en estos términos genéricos que la armonía es la proporción y correspondencia de unas cosas con otras en el conjunto que componen. Pero yo añadiría algo más. No solo el componente físico de los choques sonoros, cómo se produce la armonía, sino que también nuestra psicología, a nivel psicoacústico, nuestra psique tiene una forma de asimilar la música muy concreta. Porque hay unas milésimas de segundo en las que guarda la información y la puede mezclar con la nueva, creando un nuevo concepto de presente que oscilaría en un segundo o dos. Es decir, que todo lo que ocurre en ese tiempo lo puede mezclar en una forma de armonía. Y ahí tiene mucho sentido el arpegio, como lo reconocemos dentro del mismo acorde. Y es que esa atmósfera del acorde, esa atmósfera de armonía, la guarda por milésimas, incluso por uno o dos segundos, nuestro cerebro, y la puede mezclar. Esto es un tema de psicoacústica. Es como si se abriera una dimensión que dilata el tiempo y que cambia nuestro concepto de presente, dilatándolo a uno o dos segundos. Esto es lo que se refiere a la armonía musical, por supuesto. Si volvemos al término de armonía dentro de la música, pues se puede decir que la suma de las notas, por ejemplo, sol, mi y do, originan algo nuevo, un sonido nuevo al mezclarlos de manera simultánea. Y estos choques sonoros pueden ser disonantes o consonantes. Es decir, más o menos disonantes. O más o menos consonantes. Como toda una gama de colores entre la consonancia y la disonancia. Así que tenemos como consonancias perfectas octavas, quintas y cuartas. La octava se funde como si solo fuera un sonido. La quinta ya produce algo un poquito distinto. Y la cuarta también tiene algo más distinto que la quinta y que la octava. Ya no se funde en un solo sonido, forma algo nuevo. Do y fa por separado. Y do fa, algo nuevo, ¿verdad? No se funde tan claramente. Pero la armonía está basada en terceras y sextas fundamentalmente. Sobre todo la formación de acordes. Cuando hablamos de consonancias. Tercera, mayor, menor. Decía Mozart las notas que se quieren. Sexta, mayor y menor. Y luego, como no, las disonancias absolutas. Segundas y séptimas. Mayores y menores. Segunda. Fijaros que disonancias. Surgen de la inversión. Do, re o re, do. Si este do lo pasamos arriba. Es segunda cambiada por séptima. Do, re, re, do. Menor. Segunda mayor. Séptima mayor. Séptima menor. Estas son las disonancias absolutas. Son claramente disonantes. Pero es que hay que añadir que este concepto de consonancia y disonancia, que podríamos hablar de un componente físico, puramente físico, está sujeto también, este fenómeno, a nuestra percepción, a la psicoacústica. ¿Cómo recibimos esas consonancias? Para unos puede ser consonancia y para otros disonancia, o más consonántico o menos consonántico. Todo tiene que ver muchas veces con nuestro gusto musical, alguien que está acostumbrado a escuchar música jazz. Posiblemente los conceptos consonancia y disonancia adquieren otra dimensión. Digamos que es más tolerante a la disonancia. Pero vamos a estudiar esto de la armonía con un ejemplo. Somewhere over the rainbow. Esta canción tiene una melodía muy reconocible. Se trata de una melodía principal, pero vamos a crearle tres melodías que se van a contraponer, pero van a convivir de manera simultánea, produciendo choques sonoros llamados acordes. Es decir, que dentro de la melodía, las notas de las cuatro melodías que vamos a colocar, una principal y tres secundarias, como contramelodías, podemos llamar, van a formar un todo, un conjunto que va a sonar armónico. Son una serie de normas y preceptos que nos ayudan a enlazar acordes y a construir melodías. Secuencias de acordes, ritmo armónico, cada cuántos tiempos o compases cambiamos de armonía. Todo esto es lo que se trata en el estudio de la armonía. Así que vamos a probar todo esto a cuatro voces. Una melodía principal que ya la tenemos, que bien conoces, es muy conocida, que se la podemos asignar a la tesitura de soprano. Y vamos a colocar otras tres melodías, contra alto, tenor y bajo. De más agudo a más grave. La más aguda siempre debe ser la melodía principal, ya que nuestro oído tiende rápidamente a captar esa melodía principal como la más aguda. Rápidamente nos vamos a la melodía, a la zona más aguda, y escuchamos esa melodía antes que las demás. Por eso siempre escuchamos términos como relleno armónico, colchón armónico, base armónica, acompañamiento armónico, una serie de conceptos y de metáforas también. Colores, por ejemplo, hablamos también mucho de este concepto en la armonía, que lo que vienen a significar es esa sensación sonora que produce el choque de notas que forman acordes y elementos armónicos. Pero en definitiva el estudio de la armonía nos habla de esto. Reglas para enlazar y resolver disonancias, poder decidir qué grados van sucediendo dentro de la trama armónica, de la trama musical. Y considero muy importante conocer esto porque facilita la tarea. Bien, y aquí tenemos la armonización de la melodía al completo en escritura pianística, pero realmente hay cuatro voces. Y esto es lo que estudia la armonía, cómo yo voy enlazando cada una de las voces, cada uno de los acordes. Aquí tengo un acorde al completo y cómo voy enlazando con el siguiente acorde. De esto habla la armonía, cómo voy enlazando estas notas para que todo quede correcto. Bien, vamos a pasarlo esto a voces, a cuatro voces. Aquí tenemos la melodía principal. Y le hemos colocado otras tres melodías que al chocar irán produciendo armonías. Bien, y ahora cada una de estas voces las voy a ir entonando. Todo esto que he creado, a partir de las normas armónicas que conozco, he ido creando mi versión particular, que podría haber sido de muchas otras maneras, varias versiones, no hay ningún problema. Lo importante es conocer la armonía. Bien, y aquí tenemos las cuatro voces. La voz principal, que la tenemos aquí, le hemos puesto un poco de reverb para que suene un poquito más lleno. Le he puesto una segunda voz. Tercera voz, el tenor. Y el bajo. Y vamos a escuchar cómo suena todo en conjunto. La masa sonora que convierte esto en un fenómeno armónico. Bien, esto se puede hacer de oído sin conocer la teoría. No es lo mismo hacer una canción con acordes de triada, algo sencillo, que hacer esto que hizo Queen en Bohemian Brassody. Es decir, que si quieres hacer algo elaborado, podemos ir andando en la oscuridad buscando a palpones, pero el fuego ya está inventado. Bien, y el estudio de la armonía lo que trata es eso, de una serie de normas que nos ayudan a enlazar esas líneas melódicas y a producir capas de una manera consonántica, más o menos. O también buscando alguna disonancia. Pero hay una serie de normas que aluden a la física y a la psicoacústica también, dependiendo de la estética a la que nos dediquemos. No es lo mismo estudiar armonía clásica que armonía moderna, aunque todo nace desde la armonía clásica. Y tampoco es lo mismo instrumentar a partir de la armonía, colocar esas notas musicales, ese resultado obtenido en distinta plantilla de instrumentación. Que tocarlo simplemente con piano. O para voces también. Pero esto ya es un tema de instrumentación, colocarle ciertos instrumentos a lo que hemos compuesto. Es cierto que finalmente todas las reglas son adaptadas por el compositor. Yo me he saltado algunas reglas. Pero las reglas están para eso. Hay que conocerlas primero para romperlas después. Pero sabiendo un poco lo que estamos haciendo, todo es más rápido, es más fluido, más entretenido y sobre todo no estamos limitados. Tenemos posibilidades de girar el barco cuando queramos. Estamos componiendo una estética concreta, por ejemplo, música clásica, y puedo pasar a hacer música jazz con algunos ajustes, evidentemente. Y también puedo hacer música para cine cuando a mí me parezca. Esta es la historia de conocer la ciencia de la música, la armonía. Que tienes una serie de libertades, una serie de herramientas con las que puedes trabajar y ahondar en la rama que tú necesites. Muchas veces escucho, no necesito aprender armonía, son cuatro acordes que yo necesito, nada más, la música clásica pues no me sirve, es demasiado complejo. Bueno, pero es que de estar componiendo con cuatro, cinco o seis acordes a tener herramientas verdaderas, muy potentes para poder componer lo que tú quieras y dedicarte a la estética que tú quieras, es una diferencia notable. Pues muy bien, esto es lo que tenía que contarte sobre la armonía y hemos usado el ejemplo principal de Over the Rainbow para que puedas comprender un poco cómo lo veo yo y cómo se hace este trabajo en los conservatorios. Bien, y ahora sí, de esto quería hablarte. Mañana se publica Conservatorio Musitaro. Se trata de mi nuevo proyecto, donde pretendo alojar todos los cursos de grado medio y superior de conservatorio en las asignaturas teóricas. Armonía, análisis de partituras, contrapunto, técnicas de composición, historia de la música, entre otras. Se trata de cursos completos, con una gran cantidad de material de trabajo, donde se tratan los mismos contenidos que en un conservatorio, pero con un formato atractivo, que contiene gran cantidad de videotutoriales, de PDF de descarga, numerosos cuestionarios, entre otras herramientas de las que el alumno puede disponer de una manera cómoda y bien ordenada. Y nada más, te espero mañana viernes para acercarte a mi nueva plataforma de cursos con un vídeo de presentación que dejaré aquí en YouTube para mostrarte con más detenimiento mi nuevo proyecto. Muchas gracias por tu tiempo y si lo deseas, nos vemos mañana con el vídeo de presentación.